¡Hola amigos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más aquí en el canal de Rainbow Six. Dame un segundo porque me puedo llevar aquí a una persona bastante interesante, la verdad, a mí eso no. A ver si alguna alma caricativa quiere venir a intentar caer en mis brazos. ¡Ah! He caído. Bueno, parece que no. Es que tengo aquí a un tío, coño. Es que lo tengo aquí, tío. Lo tengo aquí pero no sé dónde está, a la vez. No sé dónde se ha metido el perro, tío. Bueno, pues nada, chavales, vamos a ver qué podemos hacer. Va, estamos en el mapa de Clubhouse. Estamos en el mapa de Clubhouse en gimnasio. No sé por qué hemos ido al gimnasio, pero bueno. ¡Ojo! Está puseando esto. Sí. Ojo, ¿eh? Están puseando esto, amigo. Vale. No me lo puedo creer. Como no le he pegado mucho a la finca, tío. ¿La matas? ¿La matas a los dos? ¿Sí? 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 Vamos, Bandit. Confío. Confío, Bandit. Va. Están muy tocados, ¿eh? La finca está muy tocada a mí. Fink es... ¿Vale? ¿Ese es uno? No, no corras, pedazo de idiota. No corras, pedazo de idiota. No corras, pedazo de idiota. Eres malísimo, pedazo mono. ¡Ay! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¿Otro? Dos. Dos. ¡Ay, ay, 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 ay. Parece mi perro jugando, tú. Parece mi perro jugando y eso que no tengo ni perro. ¿Buena? ¿Buena? Deben destruirlo. Confío. Confío, amigo. Madre de Dios, ¿cómo puede ser tan malo este señor? No tenemos cámara ni nada, tú. ¡Eh! ¿Lo has visto? ¡Está en la cama, bro! ¡Está en tu pao! ¡Lo matas, bro! ¡Está en la cama, tu pao! ¡Está en la cama, tu pao! ¡Está en la cama, tu pao! ¡Lo he escuchado, tío! ¡Es un David! ¡Lo he escuchado! ¡Está en la cama, tu pao! ¡Lo he escuchado! ¡Desactivenlo! ¡Ah, no, no! Estaba fuera de la... De la esta, tumbado. Vale, vale, vale. Estaba aquí, tumbado. Vale, vale. Yo me pensé que estaba en la cama, tumbado. Es que lo he escuchado tan cerca que digo, ¡Está en la puta cama, tumbado! ¿Sabes? Está en la... Tipo, de verdad, he llegado a pensar que estaba en la cama, tumbado. De verdad. Me sorprende completamente, en serio. Es que... En serio, ¿ese pao no estaba ahí? ¿Ese pao no ha podido saltar la ventana e irse a esa posición? ¿Ese pao... ¿Estáis seguros? De que no estaba tumbado en la cama. ¿De verdad me lo estáis diciendo? Lo veo muy improbable de que ese pao no estuviese en la cama, tumbado, tío. En la cama, tumbado. Lo veo muy... Lo veo muy improbable de que ese pao no estuviese ahí. Si eso no es así, el sonido del juego es una mierda. Es una puta mierda. Eso estamos todos de acuerdo. Porque la madre que me he putopareado, tú. Lo estaba escuchando ahí, literalmente, ¿sabes? Joder, macho. ¿Le ha plantado ahí? ¿Le ha plantado ahí? Cuando he visto el defuser que estaba en gimnasio, digo... ¿Dónde está este puto hombro, ¿sabes? Pero... Lo escucha ahí, digo... Se la ha plantado por ahí, no ha visto el defuser y se ha ido para la otra bomba. He estado perdido, ¿sabes? ¡Ay, qué pena, tío! Bueno, mala suerte, la verdad. Mala suerte, tío. Si ese Jagger se hubiese cargado los dos... Hubiésemos hecho algo, pero bueno. F. Mala suerte. Amigos, vamos a poner esto por aquí. Vale. Vamos a poner esto por acá. Vamos a quedarnos aquí abajo de garaje, tío. Me suena toda la polla. Vamos a quedarnos aquí. Va. Pero voy a hacer Spawn Pick, la verdad, pero bueno. Vale. Mala. Bien. Ojo, porque está jugando con fincas. Son un poco cerdos, ¿eh? Porque están con fincas y son un poco cerdos. Vana, señor. Mala. ¿Hay gente donde se habrá vendido, bro? Vale, tenemos una persona en vara. Eso es. Mala. Diría que tenemos a una persona en su respawn todavía. Vale, chill. Queda un enemigo. ¿Cuál? Vamos a subir arriba. Voy a pelearlo. ¡Cordo! ¡Vamos! ¡Sí, señor! ¡Nice! El pavo se había subido arriba. Le sudaba toda la polla. Bien, perfecto. Bueno, amigos, me gusta. Sí, señor. ¡Nice! Bien jugado. Perfecto. Bueno, 1-1. Vamos a ver si puedo meter el 2-1, va. Vamos a ver si puedo meter el 2-1. ¿Vamos para abajo? ¿O para dónde vamos? Yo iría para abajo, la verdad. Yo iría para abajo. Me fumaba un porrito. Y me voy a cambiar de skin. Me apetece. Me voy a cambiar de skin. Me apetece. ¿Qué skin me pongo, tío? Buah, esta de oro me gusta, la verdad. Esta de oro. ¿Oro con oro? Buah, soy literalmente el mayor cani de este país. Eh, sí. Vamos a pillar todo esto. Perfecto. ¿Y un amuleto de oro? ¿Tenemos por ahí? ¿Un amuleto de oro? Uh, un amuleto de oro de estos. Va, parezco el puto cigala, ¿sabes? Literalmente. Bueno, vamos allá. Vea, va. Vamos a ver qué podemos hacer. Vamos a refrescar esto, por lo menos uno. Perfecto. No me pega nada. El uniforme que llevo con la skin, ¿sabes? Hostia puta, todo de puto oro, tú. Increíble, tío. Sonido ahora aquí. Ok. Vale. Me reforzamos todo esto también. Mi equipo, tío. ¿Por qué siempre los de mi equipo no reforzan nunca nada, tío? Es increíble, tío. La verdad. Nada. Perfecto. Ok. Esto si lo abres, amigo, también te puedo comer un poco la polla, la verdad. Vamos a abrir esto por aquí. Vale. Si abres esto, amigo, te como el pie, sinceramente. Y, eh, ¿qué podemos poner aquí? Esto hay que reforzarlo también. Dame un segundo. Vale. Perfecto. Vamos a poner esto por aquí. No, el tío está haciendo reformas. El tío lo único que quiere es que pase un camión por ahí. No una persona, sino que quiere que pase un camión, la verdad. Bien, Vigil, bien. Bien, Vigil. Y todavía te falta esto, pues imagínate. Para que pasen tres camiones, tú. Tres trailers de esos. Vale. Ojo. Bueno. Está a la derecha, bro. ¿Lo has visto? ¿Vale? Dame un segundo, dame un segundo, dame un segundo, dame un segundo. Lo mato. Dame un segundo. ¿Fuera? Último fuera de aquí. Último fuera de aquí. Dame un segundo, dame un segundo, bro. Lo matamos. ¿Vale? Dame un segundo, dame un segundo, dame un segundo. Matamos. Ojo que no se venga por aquí, ¿eh? Está en azul el tío Vale ¿Dónde se ha ido, tío? ¿Por qué lo busca? Escúchame, este se ha metido a punto Este se ha metido por tierra o algo, ¿eh? A mí no me jodas, ¿eh? Ojo principal, ¿tú? ¿Este pavodón de coño se ha metido, tío? ¡Ah, que es la Ivana! ¡Que es la Ivana, tú! ¡Hostias! Pues este tío está fuera de cocina esperando Está en congelador o algo 100% Está aquí, bro ¿Qué cojones? Bueno, estaba ahí, ¿no? Está en banjo el tío, ¿no? ¡Hostia puta! Me ha aparecido escucharlo, tú Te lo juro, me ha aparecido escucharlo ¿Dónde está el pavo? El pavo estaba en rosa, hermano ¡Hostia puta, tú! Se ha dado la vuelta todo el mapa, tío Yo no entiendo para qué Bueno, 2-1 No está mal ¿Qué nos pillamos, tío? Yo creo que Nos vamos a tener que pillar un Breacher Yo creo, tío Yo creo que nos vamos a tener que pillar un Breacher, tío Fíjate lo que te digo Mira, una Ivana Un Thermite No está mal, la verdad Te como bastante la polla La cosa es Si queremos igualmente abrir Vamos a necesitar un Maverick ¿No? Vamos a necesitar un Maverick Si queremos abrir, amigos Si queremos abrir, sí Así que Nos vamos a poner un Maverick Y vamos a abrir de los pies al pavo A ver qué hace Bueno, tenemos una Cali, eh Tenemos una Cali Igualmente me voy a pillar un Maverick Porque tengo piñas, ¿sabes? Y puedo hacer alguna que otra cosilla con las piñas, la verdad Así que abrir Vamos a abrir seguro Eso sí ¿Dónde puedo utilizar el Maverick? Pues no, sí Pero las piñas sí que sé más o menos dónde utilizarlas, la verdad Podría tirar una desde la ventana de CCTV A algún sitio O meterme en construcción y traer alguna piña roja Lo que sea, ¿no? Alguna cosilla, sí, la verdad Vamos a dejar esto aquí Perfecto Y vamos a ver qué pasa Estar reforzando Tranquilito, la verdad Tranquilito Partida Chile, ahí está, eh Partida Chile Me gusta Like y suscripción se agradece, amigos, eh Por cierto Vale Vamos allá Venga, va Vamos al lío Espero que no me estés haciendo spam pick aquí Me tocaría bastante Los cojones Arriba nada Aquí abajo tampoco nada Apropiamos esto Ya va Perfecto Ojo aquí, eh Importante Que no nos salgan Que no nos hagan spam pick Que no nos hagan spam pick tontos Ni nada por el estilo, eh Espera un poquito Por si Espado ha pasado por las escaleras o algo Vale, please Vamos a abrir esto Vamos a un segundo Vale, el tío Va a ir A abrir eso, ¿no? Aquí Ya me he interesado Oh, aquí me casillas La verdad Me gustaría abrir aquí Sinceramente Sí Lo voy a hacer A ver La verdad Claro, no lo he pensado Ah, pues no Pues mira, he podido He podido ¿Cómo está esto? Oh, sí Estamos ya en construcción ¿Pero esto qué es? Un segundo ¡Qué bueno! Voy ¿Buena? Un segundo Vale Esto es una persona cerca El tiro de piña lo sacamos ¿Vale? ¿Vale? Está detrás del escudo No hay nadie dentro Eso seguro, hermano Dentro no hay nadie Ese está tocado Un segundo Vale 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 Chil Joder, no le pilla la cabeza, hermano Vale ¿Estás ahí? ¿Vara? ¿Vara? ¡Avante, amigo! ¡Pucha conmigo! ¡Ah, que quema 25 segundos! Vale, estamos jodidos Usa tú por ahí, bro Esto muerto ¡Qué cerdo! No me piquea el pavo ¡Es un cerdo de mierda! ¡Es un cerdo y un pussy, bro! ¡Es un cerdo y un puto pussy, tío! ¡Qué pena, loco! ¡Buah, la teníamos! ¡Joder, macho! Le debería haber pussyado por las escaleras Es que tenía un puto... Un puto lesión No tenía tiempo, tío Yo creo que es que no tenía ni tiempo Para subirte por las escaleras Me tenía que quitar el lesión Tenía que subir por las escaleras Estaba lejos de las escaleras Quedaba poco tiempo, ¿sabes? ¡Ay, qué pena, tío! ¡Qué pena! Estaba el tío en garaje solo ahí Bueno, supongo que estaría campeando el defuser, ¿no? Porque sabía que tenía el defuser ahí Bueno, mala suerte, la verdad La teníamos, ¿eh? La puto teníamos Pero bueno Vamos a pillar lo mismo Al final nos ha salido bien, la verdad Vamos a ver qué pasa Bueno, diría que ahora están abajo, ¿no, chavales? Bueno Tenemos un bar break Así que podemos saber dónde queramos Realmente, ¿sabes? También una y van a... Vamos a pusear con estos dos Ya que quieren pusear esto ¿Por qué no vamos a hacerlo, ¿sabes? Vala Vamos allá ¿Vo? Quiero ir con la as, ¿a qué? La as se me cubre Puedo yo abrir la trampilla tranquilamente ya, ¿eh? Vala Vamos a ver, ¿no? Está puseando ya esto Me gusta ¿Vala? ¿Vala? A ver si viene el tío este ¿Vala? ¿Va a venir el tío este? ¿En serio? Vamos a andar, bro Chil, chil, chil ¿Va? Último en la cabera Está en afu Chil, 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 chil Buena, 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 buena Pavo ese estaba tocado y si me no tenía nada que hacer ¡Bien jugado ahí por parte del jackal! ¡Bien jugado! ¡Sí, señor! ¡Nice! ¡Buena! Me gusta mi equipo, tío Me gusta mi equipo Así, usando tal, no sé qué Se pueden hacer las cosas fáciles Tampoco hay que calentarse mucho la cabeza Bien jugado La verdad Bien jugado Van a ir a dinero, yo creo Van a ir a dinero Vamos a jugar con lo mismo Yo por lo menos voy a seguir jugando con lo mismo Vamos allá Y parece ser que esta gente pasó lo mismo Así que me gusta ¡Vamos al lío! Vamos allá, amigos No sé dónde han ido No sé dónde están, la verdad Porque no he droneado absolutamente nada Cuando corto Literalmente me paso con el móvil Pues Toda la puta ronda Vale, tengo un tío aquí ¿Va lo que? Bueno, sin problema Me ha roto el drone, el cabrón Qué perro Qué perro, tío Ojo, pues ojo Que está por aquí, eh Pues ojo Que está por aquí el tío Sí, y tanto Ojo Que va a estar por aquí Voy, eh ¿Le ha matado ya? Bueno, tío Bueno Perza Mala Ojo Tengo un tío aquí Mala Tranqui Me estaba aguantando ese ángulo El pavo, tío No me estaba aguantando el otro Me estaba aguantando ese ángulo el tío Qué putísima mierda, tío Qué putísima mierda Le iba a meter guanta Para ese pavo Es que Le iba Te lo juro Estaba tan convencido Estaba tan convencido De que le iba a ganar el trabe, tío Pero es que no me esperaba Que me estuviese holdeando ese ángulo ¿Entendéis? Yo me esperaba que me iba a holdear el ángulo Y que, bueno Cuando bajase me iba a ver Y ya está ¿Sabéis? Pero ese tío no, tío Y me eres el eco, bro ¿Qué coño hace el eco ahí? ¿Sabéis? No tiene ningún tipo de sentido ¿Sabéis? Nada, pues Nos ha jodido completamente eso La verdad Me podría ir a ver A abrir abierto Las trampillas y demás Pero bueno Yo qué sé, chavales Soy un frag de mierda He estado convencido De que yo a ese pavo Me lo llevaba Y ya está ¿Entendéis? Pero bueno Es lo que hay, tío Es lo que hay Esta Kali Que lo tiene jodido En hacer Algo entre los dos ¿Sabes? Entre que la Ivana pusee esto y demás A ver si la Kali Mientras tanto puede hacer algo ¿Sabéis? Porque ahora se van a mover He's pushing you He's pushing you ¿Ves? Bueno Se me ha buggeado el puto juego, bro Lo tengo en blanco y negro Bueno, increíble, amigos Tiene uno arriba la Kali Y tú ¿Vamos? No, pusea Tienes que pusear, cabrón Tienes que pusear, tío Si ves que tu colega entra Pusea, tío No me jodas, loco ¿Cómo hemos perdido esto, tío? ¿Cómo literalmente lo han perdido, tío? Lo tenían hecho, hermano La Kali ha querido entrar, tío Entra tú también, loco Qué pena, tío Joder, macho Bueno Nada, el tío no se enteró Que tenía uno arriba Y le estaban diciendo arriba Y el tío dice ¿Por qué me has dicho arriba? Bueno, porque tenías un puto tío atrás La verdad La madre que te parió, hermano ¿Qué cojones? ¡Pero, señor, amigo! ¡No, madre de Dios! Todo esto no termina Buena Buena, bro Sí, señor Vale, venga, va A ver, ¿cómo va el de barrio? No Eh, perfecto ¿Hemos abierto aquí? Vale, puta madre, tío Vamos a ver si puedo pusear esto Un tío en todo esto abierto, hermano No, no, no Escúchame, me voy a meter, ¿eh? No es una persona en roja lo más seguro Voy a tirarle piña instantáneamente Dame un segundo ¿Vale? De hecho, voy a tirar una mejor ¿Vale? Me has tirado una esta de mierda Con la uncio A madre que te puto barrio Y yo he tirado unas ganadas de mierda A mí Vale, tengo dos personas aquí, va Vale, se me mete presión al pavo este Nos lo llevamos ¿Vale? Ahora me van a mirar Lógicamente ¿Vale? El SEDAX ha sido recuperado No me jodas, hermano Tengo un tío cerca No Upstairs Upstairs Ok Vale Aguantamos Vale Tengo uno cerca, ¿eh? Tengo uno literalmente aquí Eso, tronegame, bro Vale Uno de los enemigos Vale Plant Plant Muerto Buena Sí, señor Nice Venga, va Bien jugado, amigo Papo, papo, papo Papo, papo Papo, papo Papo Nice, tú Buena Buena No sé por qué han tenido todo abierto La verdad Bastante mal por su parte Pero esto Lo ganamos 100% Vamos allá Última ronda ¿Dónde vamos? Decisión complicada CCTV O abajo Vamos a CCTV Vamos a CCTV En serio No sé yo, ¿eh? Vamos a CCTV De verdad Pues si vamos a CCTV Yo creo que No me van a sacar de abajo Yo creo que esta gente No me saca de abajo Yo creo que esta gente No me saca de cuadrado Os lo digo completamente en serio Yo creo que esta gente No me saca de cuadrado Yo creo que esta gente Es imposible Que me saque de cuadrado Así ya Venga va Vamos a poner esto aquí Vamos a reforzar aquí ¿Vale? Vamos a reforzar La otra única pared Que hay en construcción ¿Vale? Perfecto Reforzamos La parada Que hay en dinero Vamos a ver ¿Vale? Espero que Por favor Hayan reforzado La parte de abajo De garaje Que yo creo que no lo van a hacer Son tan Putamente imbéciles Que me van a joder En la única posición Que llevo jugando Toda la puta parrilla Y esto Lo voy a saber ¿Vale? ¿Lo has reforzado? Perfecto Te como la polla Menos estas dos Bueno, no pasa nada Lo vas a reforzar Te amo Vale Esto lo ponemos por aquí Esto lo rompemos No hay un drop por ahí Me sorprende Perfecto Bueno Vamos allá A ver quién pica Eso digo yo Eso digo yo A ver quién pica Vea, va Vale Vamos al lío Ok Vale Tengo aquí a un señor Joder, lo sé en esta agenda Están pusiando con monday Están pusiando con monday Están pusiando con monday Ok 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 On jackets Los atacantes han localizado una bomba Protéjanla Vale 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 ¿Qué haces aquí, hermano? ¿Qué haces ahí, bro? ¿Qué se ha ido por abajo, tío? ¿Qué se ha ido por abajo Y no lo he escuchado? One is on blue No me lo puedo creer, tío Pero esta peña No, esta peña está jugando Literalmente una puta de scream, tío No lo he escuchado Lo peor Es que me he dado la vuelta Y casi lo mato Es lo peor de todo Bigger for one is on blue Ale bien Ni puto caso A ver, Blast Sabiendo cómo es de puta Traejar de mierda asquerosa Se habrá ido, literalmente Se habrá ido Al otro mapa ¿Sabes? Vaya barbaridad Va a entrar, ¿eh? He's going Madre de Dios Madre de Dios Madre de Dios Madre de Dios Be careful stairs Be careful stairs Y por otro caso Madre de Dios Bueno, se hemos comido una polla, gente Una vez más Nada, viene la meluise No, no puede hacer mucho La meluise viene La verdad No puede hacer mucho, tío ¡Eh! Lo has visto Qué pena ¡Ojo! Asist down stairs Yeah, it's below Nostra, está bien, tío Está bien Nostra, es good Este pago no es malo No es malo No está mal lo que ha hecho Lo ha hecho bien Pero a mí me han jodido, tío A mí me han jodido Porque estaba convencido De que no me querían sacar De que no me iban a sacar de allí Yo no me quería ir Porque no quería vender La zona de abajo Pero yo, hostias Qué raro que con un montaña No esté puseando nadie detrás Bueno, estaba puseando las Desde el otro mapa Me ha venido a mí por abajo Y me ha puseado rosa Eh, azul Bueno, increíble La verdad Putamente increíble, ¿no? Eh, apoteósico Última ronda, amigos Vamos allá The last round Eh, guys Vamos allá Vamos al lío No sé dónde están Están arriba Perdón que yo Eh, me conseguiré llevar a alguien aquí rápido No creo, ¿no? Ya digo muy tarde Vale Tengo uno detrás de la bomba Muy probablemente He tenido que dejar Tiritando, amigo Creo que lo sé, también O eso le da al puto refuerzo Que también puede ser Ese muerto Que quédame el de garaje Porfa No Voy a romper luego esto Que luego No se ha ido ¿Qué hacéis ahí subiendo, hermano? Garaje y Sici Be careful Behind the bomb I think Cali Ah, he's going back He's going back He's going Cash Ahí lo ¿Dónde se ha metido la esta? ¿Dónde se ha metido la esta? Que está debajo del monitor, creo Ay, que no me lo puedo creer Que vamos a perder esto No me lo puedo creer Hostia puta, tío Ay, la madre que me parió Ay, la madre que me parió Ay, Dios santo mío ¿Cómo pueden ser tan malos, tío? Yo he puseado Porque yo me he cargado a todo el mundo Me he quedado solo el de garaje, tío Y estaba el tío subido al puto monitor, bro Bueno, 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 bueno Esta partida es para olvidar Esta partida es para irte Y fumarte un porro Y fumarte dos, la verdad Me voy a tomar por saco, gente A tomar por culo ya, tío Nos vemos Chao, chao Chao, chao